Miren la variedad de piedras, colores y texturas que pueden elegir de más de 20 canteras en el nuevo espacio DECO de Norpat. Acérquense porque van a sacar muchísimas ideas. Conociendo el nuevo espacio DECO que propone la firma, la verdad que quedó muy lindo todo este ambiente en el cual podemos ver la gran variedad de piedras con las cuales ustedes trabajan. Bueno, me alegro que les guste. Es un nuevo espacio, como decís, de decoración. Presentamos todos los materiales de paisajismo en este nuevo lugar para que los clientes vengan a observar, a ver los distintos colores de piedra, distintas texturas, todos los materiales que trabajamos que acá los exponemos. Hay mucha variedad de piedras naturales, distintas granzas, cantos rodados, cascarones, piedras de voladura. Trabajamos con más de 20 canteras en todo el país que aportan todos estos materiales que algunos los realizan ellos y los comercializamos y otros los procesamos nosotros. Vamos a recorrer el espacio para ver las diferentes piedras exhibidas y ver de qué manera se pueden aplicar en diferentes ambientes. Bueno, trabajamos, como bien decís, con diferentes piedras, que acá las podemos ver, desde piedras de voladura, como esta que estamos viendo acá, en distintos tamaños. ¿Para qué se usa esta especialmente? Estas son piedras naturales. Esta en particular es voladura de granito. Estas piedras se utilizan en todos los ambientes hoy, desde frentes hasta decoraciones en parques, jardines, entradas de edificios, bordes de pileta. Se hacen decoraciones de todo tipo. El canto rodado que habitualmente vemos. Todo tipo de canto rodado, desde platillos, que son piedras chatas, la misma piedra, redondeadas o canteadas, distintos tamaños. También los canto rodados o la bocha de mármol. Esto es un mármol canteado artificialmente en todos los tamaños que trabajamos. Bueno, otra variedad es la piedra de voladura. Siempre trabajando las tradicionales piedras mar del plata, de distintos colores, distintas texturas, los granitos también. Hoy se estila mucho los jardines zen o los jardines secos. Son estos espacios que los clientes buscan realzar o darle uso, darle un poquito de vida con estos materiales que no tienen mantenimiento. A partir de este espacio de eco, un dato muy importante es que la empresa está realizando un asesoramiento sobre todas estas piedras en los diferentes espacios cuando consultan los clientes. Sí, así es. Brindamos un asesoramiento en el local, pero para aquellos clientes que necesiten un asesoramiento más específico en el lugar, se acerca un paisajista de la casa a brindarles ese asesoramiento para que generen con él, proyecten el espacio que desean. ¿Qué tipo de consultas recibieron? Clientes que quieren hacer canteros, macetas, roqueros, cascadas en sus casas, hasta frentes de edificio con espacios secos, terrazas, decoraciones de todo tipo. Bueno, acá los tenemos, por ejemplo, en esta pared, que quedan totalmente diferentes exhibidos. Acá podemos ver en grandes espacios cómo quedarían aplicados. Sí, muchos de estos materiales también sirven para frentes, para colocaciones como esta, para frentes interiores, exteriores. ¿Para qué tipo de jardines son ideales las piedras exhibidas en el espacio de eco? Todas las piedras que exhibimos están todas relacionadas al paisajismo y a la decoración. Hoy es tendencia los jardines senos, los jardines secos. Estos espacios requieren de un montón de estos materiales que nosotros ofrecemos. Hoy, en frentes de edificios, galerías, terrazas, que no quieren que tengan mantenimiento, esto no requiere ningún tipo de mantenimiento, se utilizan muchísimo estos materiales. No se trata de apilar piedras o buscar diferentes piedras para cubrir espacios. Se trata también de que haya una armonía y un asesoramiento que es fundamental. No, seguro. Se hace un asesoramiento por una persona especializada en el tema, que se acerca al lugar, le indica, proyectan juntos con los arquitectos, con diseñadores o con los clientes mismos en el lugar para lograr lo que ellos desean. En este mismo lugar también pueden ingresar a los locales a apreciar todos los muestrarios, todos los exhibidores de piedra, de decoración y de frentes. Pero también, el que desee, como mucha gente, como muchos clientes lo buscan, se pueden acercar los bancos de los picapedreros para apreciar los tradicionales trabajos de picapedreros. Un oficio que realmente vale la pena ver cómo trabajan, porque realmente es de mucha dedicación, de mucho detalle, muy minucioso. Es un trabajo de mano de obra artesanal, especializado, con el tiempo, lamentablemente, como todo oficio, se va perdiendo. Nosotros, ya que tenemos esa mano de obra especializada, tratamos de mantenerla, ofrecerla y que la sigan utilizando. Bueno, felicitaciones por esta nueva propuesta, este nuevo espacio, el espacio Deco de Norpat. Los invitamos a todos a que vengan a conocerlo y a elegir las diferentes variedades de piedras. Invitamos a diseñadores, paisajistas, arquitectos, a que se acerquen a nuestro nuevo espacio. Tienen todo tipo de piedra para elegir y crear con sus clientes para dejar este espacio como lo desean.